Estudiantes de X y XI del Instituto Antonio Nariño en el marco del Día del Idioma realizaron un cineforo en un análisis crítico del contexto en el que se gestó la serie Contra la Corriente. Nosotros desde el área de español hemos este año trabajado con el lema La Naturaleza Habla. Encontramos a esta serie televisiva Enlace Contra la Corriente y nos enamoramos bastante del proyecto que tiene Enlace. La serie se le pasó a los muchachos y en el salón de clase hicimos, obviamente, todo el proyecto, lo lideramos, lo trabajamos, hicimos unas preguntas y estamos muy enfocados en el tema de la naturaleza habla, que es nuestro lema institucional este año para nuestro Día del Idioma. A los estudiantes de la educación les pareció bellísima. Fue un reto para ellos también aceptar, fue muy triste la muerte de Lucho, en tener la problemática social que tiene nuestro país alrededor de los líderes sociales. Tuvieron momentos de demasiada tristeza, dolor, porque la serie definitivamente encarna la vida de Lucho y los muchachos se apropiaron mucho de ella y definitivamente todos amaron la serie. Una actividad que desde el área de español quiso conocer el contexto y concepto, desde donde la producción de la serie realizó Contra la Corriente y la manera en cómo se logró llevar a la ficción la realidad de una región que aún sigue afectando a líderes sociales en Colombia. La serie, o sea, la verdad es que durante dos semanas la hemos estado trabajando en el área de lengua. La verdad me pareció bastante entretenida, sobre todo educativa e informativa, porque pues es algún caso un poco del que no teníamos conocimiento y gracias a esta serie podemos informarnos sobre eso, sobre los sucesos, las muertes, los eventos que suceden en nuestras comunidades. Entonces me parece que es una serie bastante educativa, bastante informativa y de mucho valor. La serie me pareció muy bonita, ya que es una forma nueva de expresar todo lo que ha vivido Barranca Bermeja y también es otra alternativa de proyectarle a los oyentes cosas que no se saben sobre Barranca Bermeja y que siempre han sido mitigadas por los años que han pasado de violencia. Contra la corriente sigue dando de qué hablar, sigue teniendo aceptación en el público espectador, que no tiene edad, al conocer una realidad que, aunque cruel y desgarradora, nos permite ver cómo el liderazgo de un hombre fue apagado por la violencia que desde la barbarie no soportan la verdad. Fue así como los jóvenes estudiantes del Instituto Antonio Nariño vieron y valoraron este trabajo realizado con gran dedicación y respeto por quienes hoy merecen ser recordados.